Una aventura Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos ¡Vamos a ver, queridos! Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita si sonrojamos porque todo, todo se acabó Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como a Dios Conocía At подписывайтесь Conocías G�� C weeks немножко Lice Me Música Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que llueve y no pregunte la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez En un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Música Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de puente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como acá Bacido Si quieres que te quiera No me pagues con traiciones El amor no tiene precio Yo no soy tu posesión Si me mientes y me humillas No tendrás mi corazón Vente Vente Yo ya no quiero verte Vente Será mi mala suerte Te juro que no más Nunca podrás tenerme Prefiero sola estar Que contigo someterme Música 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 Si quieres que te quiera No me pagues con traiciones Música El amor no tiene precio Yo no soy tu posesión Música Música Si me mientes y me humillas No tendrás mi corazón Música Música Vente Yo ya no quiero verte Música Vente Será mi mala suerte Que juro que no más Nunca podrás tenerme Prefiero sola estar Que a tu lado someterme Música Que creías Música 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 Yo vendo unos ojos negros Música 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 Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor. Más te cuidarán, más te amo yo, y todas las noches lo paso, suspirando por tu amor.